¡Hola amores! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy. Bienvenidos una vez más a un vídeo en mi canal y como ya habrán podido ver en el título, hoy voy a estar haciendo un maquillaje para el día a día, súper rápido y fácil para aquellas personas que por ejemplo se tienen que ir a trabajar y no tienen muchísimo tiempo o para las personas que van a la facultad y estuvieron toda la noche estudiando, tienen las ojeras por el piso y quieren ir un poco más frescas, un poco más despiertas. Este maquillaje les va a venir muy bien porque es fácil de hacer y se hace con poca cantidad de productos que generalmente podemos llegar a tener todos en casa. Pero antes de empezar con este tutorial quiero mostrarles las joyitas bellas que estoy usando en este vídeo. Primero que nada esta cadenita que tiene mi nombre, a mí me dicen Nanu pero yo en realidad me llamo Daniela para todas aquellas personas que no lo sabían. Miren qué bonita, ahora se las voy a acercar bien. Pero antes les voy a contar que esto me llegó de la marca Zouphil o Zouphil, no sé muy bien cómo se pronuncia pero creo que es Zouphil y ellos venden a través de su página web y hacen envíos a todo el mundo. Pero no solamente me llegó esta cadenita sino que también me llegó otra cosa que yo cuando la vi dije ¡Nah! No puede ser, es muy bonito. Y ahora se los voy a mostrar pero primero les quiero mostrar la bolsita en la que me llegó la cadenita súper linda. Esto saben toda la cantidad de joyitas mías que voy a guardar de billú, anillitos, aritos. Me vino adentro de un paquetito que no sé qué lo hice y trae su franelita para limpiar la cadenita. Es muy bonito esto, me muero de amor. Ustedes saben que yo soy una loca de los detalles y todas estas cositas que vienen así tan bien preparadas, tan lindas, a mí me encantan. Y después lo otro que me voló la cabeza, me pareció como muy lindo, es esto que viene adentro de este paquetito. Y tchanán, es una cajita de plástico que dice Zouphil y ustedes vean esto. Esperen, esperen. Me voy a poner el anillo para que lo vean bien, bien de cerca. La cadenita está súper bonita, las terminaciones están perfectas, todos los detalles. No sé qué opinan ustedes de estas cositas, pero yo estoy encantada. Sé que esta cadenita la voy a usar un montón. Y este anillo parece que me hubiera casado si me lo pongo creo que en este dedo. Pero me queda grande, así que solamente lo puedo usar en este. Y punto a considerar, el anillito trae su certificado de veracidad. Dice 925 Sterling Silver certificado. Así que está bueno eso, viene firmado por la marca y todo. Se los comparto porque estas cositas me gustaron un montón. Cuando me llego a casa me quedé como... No puedo creer lo bonitas que son y el detalle de la rosa, no. Lo mejor. Les comento que me dieron un código de descuento del 15% para todo aquel que quiera comprar. Seas de Argentina, de Colombia, de Chile, de Uruguay, de México. De donde sea que me estás mirando lo podés usar. Lo voy a dejar por alguna parte de la pantalla. Ya habiéndoles mostrado las cositas, empecemos con el tutorial. Ahora sí me vine bien cerquita y vamos a empezar por los ojos. Como siempre usando el corrector Fit Me en el tono 10. Me voy a aplicar un poco en el párpado. Lo que vamos a hacer en los ojos va a ser algo súper fácil, sencillo y rápido. Para que ustedes no tengan que estar dando tantas vueltas y puedan salir prolijas de casa. Vamos a empezar con una sombra marrón. Yo les voy a dar dos opciones. Primero vamos a hacer con una sombra marrón. Y después vamos a usar un delineador negro. Ustedes van a elegir la opción que más les guste. Yo sé que hay gente que le gusta mucho delinearse. Aunque sea bien temprano de la mañana. Y otra que no y que prefiere algo un poquito más light. Así que primero les voy a mostrar la opción de la sombra marrón. Y yo tengo acá una de Bogue. Que es este trío. Que es el café suave. Tiene acá una sombra que es mate. Obviamente ustedes pueden usar cualquier sombra marrón que tengan. Y vamos a agarrar un pincelito. Yo tengo este que es bien finito. Y si no también puede ser uno un poquito más grueso. Y lo que vamos a hacer con esta sombra marrón es tipo un delineado esfumado entre las pestañas. Y esto lo vamos a ir esfumando. Yo agarré acá el otro pincelito. Que me gusta un poco más para esfumar. Empezamos a romper esta línea. Entonces el efecto que vamos a dar es como un sombreadito como muy natural. Que nos va a resaltar un montón la mirada. También lo que podemos hacer es tirar un poquito como una colita hacia afuera. Y también esfumarla. Para aquellas personas que tienen el ojo muy redondo. Y quieren como rasgarlo un poquito. Algo así delicadito les quedaría con la sombra marrón. Obviamente todavía falta hacer la piel y aplicarnos máscara de pestañas. Pero yo ahora les voy a mostrar la opción con el delineador negro. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero en vez de aplicar la sombra marrón. Vamos a ponernos un poco del delineador. Yo tengo acá también uno de la línea Bogue. Este salió hace poco. Está muy bonito. Es bastante cremoso. Vamos a aplicarlo de la misma manera. Bien por la línea de las pestañas. Y esto ahora también lo empezamos a esfumar. Empezamos a romper la línea. Y así nos queda la opción con el delineador. Ustedes van a ver si les gusta más con sombra. Un poquito más light o un poquito más marcado con el delineador. Lo que está bueno. Que se puede hacer fácil. Es que ustedes al hacer la línea con el delineador. La pueden hacer mal. Porque después la van a esfumar. Entonces no hay necesidad de que esto salga prolijito, derechito. Entonces si estás apurada. Mandas una línea y la esfumas y ya está. Lo mismo con la sombra. No te tenés que preocupar de aplicarla bien bien. Porque es algo esfumado. Lo que vamos a aplicar ahora es una máscara de pestañas. Y yo tengo esta, que es una de L'Oreal, que ya se las mostré en otro video. Que se llama Faux Seals X Fiber. Y tiene dos puntas. La número uno la abrí al revés. Vamos a pasar a la piel. Y yo voy a usar de vuelta el corrector Fit Me de Maybelline. Lo voy a aplicar en ojeras y también en el rostro. A modo de base, por así decirlo. Porque en realidad me pongo muy poquitita cantidad. Primero aplico unos toquecitos de corrector. Y después me pongo base en los lugares donde yo sienta que tengo alguna rojez. Que tuve algún granito y me quedó una manchita. En este momento no tengo mucho. Pero ustedes lo aplican en esas zonas donde ustedes ven que tienen algo que no les gusta y lo quieren tapar. En estas zonas me voy a poner un poco. Porque siempre tengo como un poquito más rojo. Y en las comisuras. En la frente no mucho, pero me voy a poner ahí un poquito. Y un poquito ahí. Primero voy a ir por lo que tengo en el rostro. Y con una brochita o con esponja. Lo que ustedes quieran usar. Lo van a ir esparciendo. Las personas que tengan manchitas y les moleste y les gusta cubrirlas. Bueno, se pueden poner un poco más de cantidad o ya se van a una base más cubritiva. Esto más que nada es para dar una lavada de cara rápida. Para aquellas personas que no tienen muchas imperfecciones. O también puede ser para aquellas personas que tienen imperfecciones y no les importa mucho el hecho de que se vean demasiado. Simplemente quieren como difuminarlas un poquito, que no sean tan notorias. Y no quieren estar muy cargadas durante el día. A esas personas también les va a servir. Esfumamos bien el corrector para abajo. Lo integramos con la piel y con el resto del producto que ya pusimos en el rostro. Voy a sellar este corrector con un polvo compacto. Este es el Fit Me también de Maybelline. Yo generalmente uso el polvo compacto traslúcido de Rimmel que se llama Instafix y Mate. Pero se me terminó y no lo estoy pudiendo encontrar así que voy a usar este. Y vamos a empezar a sellar primero que nada la parte de abajo del ojo. Para que no se nos generen esas líneas de expresión, las grietitas. Sacamos el producto que se mete. Y pasamos el polvo. Otro lugar donde podemos sellar es la parte de acá arriba. Que pusimos corrector pero no hay sombra ni nada. Sellamos un poquito. Y después sellamos el resto del rostro. Cómo sellen va a depender del tipo de piel que tengan. Si tenés una piel grasa, podés sellar absolutamente todo el rostro. Si tenés una piel seca, el rostro mejor no lo sellés solamente la parte de abajo. Porque si no te va a quedar muy reseca la piel. Y si tenés una piel mixta, te sellás la zona T y ya está. Con los ojos ahí ya estaríamos. Pero ustedes si quieren le pueden agregar algo más. Los que usaron sombra marrón le pueden agregar un poquito de sombra marrón por debajo de las pestañitas inferiores. Y los que usaron el delineador negro le pueden agregar un poquito de delineador negro. Vamos a agregar un poquito de sombra marrón. ¡Holís! Está el mate ahí, gordo. Ya te calenté el agua. Muy buenas noches. Está como muy arriba de la cámara. Y les voy a mostrar un poquito con el delineador negro también. Lo pasan ahí, bien por debajo de las pestañas. Y ahí también lo esfumo. Bueno, ahí estamos. Y como gusto personal, yo en la parte de abajo solamente elijo ponerme la sombra marrón. Porque me parece que el delineado negro para lo que es el día queda como mucho. Para mi gusto. Pero sé que hay muchísimas personas que aman delinearse la parte de abajo. Tanto en el día como en la noche de negro. Así que por eso les muestro ambas opciones. Vamos a pasar al labial. Y yo elegí este. Que lo uso un montón. Tanto para el día como para la noche. Me encanta. Es de Bogué también de la línea Colorísimo de los líquidos mate. Y este es el tono canela. Está bueno porque le va a muchos tonos de piel. Y lo pueden aplicar de dos maneras. O normal, bien aplicadito. Digamos bien marcado. O si no, a toquecitos. Así. Que a veces lo uso así. Y otros días me da por ponérmelo bien potente. Y ahí lo van haciendo así. De esta manera ya estaríamos súper prolijos para salir a la calle. Hicimos ojos, un poquito de piel y los labios. Pero para aquellas personas que se quieren agregar un poquito de color. Voy a agregar dos pasos más. Pero esto también queda a elección de cada uno. Tenemos dos opciones. Una, aplicar un bronzer. O si no, aplicar un rubor. Yo la verdad es que depende el día. Me aplico uno u otro. O si no, los dos juntos. No sé. Depende también el tiempo, las ganas. Cómo me levante. Primero me voy a aplicar este bronzer que es el Jolie Bronze de L'Oreal. Ahí quedamos con un poquito de bronzer. Y ahora vamos con el rubor. El rubor es de Rimmel El Lasting Finish en el tono 120 Pink Rose. Y así nos queda este maquillaje para el día a día. Yo sé que del otro lado hay muchas personas mirando con gustos totalmente diferentes. Por eso voy agregando una cosa y otra. Pero cada uno va a tomar lo que realmente les sirve, lo que les gusta. Y lo otro lo van a dejar. Por ejemplo, a mí personalmente para los ojos me gusta mucho más el tema de hacer el esfumadito con marrón y la máscara de pestañas. Pero sé que a muchas otras personas les encanta el tema del delineado negro, que son muy fan. Lo veo mucho y también muchas clientas me lo piden. Así que por eso hice estas dos opciones, estas dos versiones. Amores, eso ha sido todo por el día de hoy. Yo me voy muy contenta con el resultado de este maquillaje. Con mi cadenita nueva y mi anillito de Zufil. Recuerden que en la cajita de descripción les voy a dejar el código con el 15% de descuento. Y los links a la cadenita y el anillito por si les interesa comprarlo. Déjenme su like si este video les gustó. Y cuéntenme en los comentarios a ver si ustedes prefieren la sombra marrón o el delineador negro para los ojos. Les mando muchísimos besos y nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.